Nos ha faltado esa movilidad que veníamos teniendo, por eso digo que no hemos generado el fútbol que veníamos mostrando y que nos estamos parando, esperando que el compañero o que alguien resuelva el partido por la calidad de los jugadores, pero si de repente el rival te hace dos contra uno y se convierte en un duelo más difícil, pues tenemos que tener esa movilidad que veníamos teniendo y no la estamos teniendo en estos últimos dos juegos. Le reitero, estamos en análisis de saber si es porque nos relajamos por calificar, por ya con encontrarnos que no vamos a salir del segundo lugar, queríamos pelear el primero, pero bueno, ahora tenemos que concentrarnos, tenemos una semana de trabajo para cerrar bien y preparar bien la liguilla, porque son jugadas que tienes que ver en la televisión, la verdad es que yo del lejos como que leía que la caída de Fuentes justo cae encima de los pies y Guido no quiere pisarlo, pero al final de cuentas es una jugada accidental, que bueno, se toman como rojas, pero la verdad es por eso que estábamos reclamando, pero viendo la televisión no hay nada que decir, simplemente no hay nada que decir hoy del arbitraje, nada, nosotros tuvimos nada que ver esa circunstancia, hoy tuvimos nosotros toda la responsabilidad de no haber conseguido el resultado. Pues trabajando, no hay otra forma que no sea trabajando, que no sea haciendo lo que tienes que hacer, volviendo a retomar las bases de lo que veníamos haciendo, del esfuerzo, de la determinación y solamente así no hay otra forma.